Simpatizantes del Frente Amplio por México se dieron cita en el monumento Benito Juárez de Mexicali para que armados con pancartas, mensajes y apoyo hasta fotografías, estuvieron apoyando la designación de Xochitl Galvez Ruiz como coordinadora del Frente Amplio por México. La senadora de Baja California por el Partido Acción Nacional Gina Cruz Blackedge habló acerca de esta reunión. Y bueno, pues aquí se concentraron buena cantidad de ciudadanos y la verdad estamos muy contentos. Saludamos a las y los integrantes del Comité Organizador del Frente Amplio por México. El mensaje que ustedes quieran ponerle a Xochitl, los va a recibir, la gente se va a acercar, quien quiera, y le vamos a hacer llegar los mensajes. Xochitl comienza un camino que será largo, será difícil, habrá mucho por hacer, y si la arropamos seguramente va a ser mucho más llevadero. Los asistentes expresaron su apoyo al aspirante a candidata presidencial, con mensajes como la verdadera esperanza y México con Xochitl, además de que se proyectó la transmisión en vivo del evento celebrado en la Ciudad de México, donde Galvez Ruiz fue designada. La pregunta no era si podíamos ganar, sino por cuántos puntos nos iban a derrotar. Decían por todos lados, no hay oposición, y hoy hay oposición. Guadalupe Gutiérrez Fragoso, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional PRI, resaltó el apoyo de los ciudadanos a la actual senadora, resaltando la presencia de líderes priistas, panistas y ciudadanos de diversos sectores. La política mexicalense expresó su apoyo a Galvez, puntualizando que representa una gran oportunidad el migas de la elección presidencial del próximo año. Gina Cruz Blackech también resaltó el apoyo al aspirante presidencial para las próximas elecciones del 2024. En el evento se hondearon las banderas de los partidos integrantes del Frente, el Partido Acción Nacional PAN, el Partido de la Revolución Democrática y el propio Partido Revolucionario Institucional el PRI, además de que se contó con la asistencia de conocidos políticos y excandidatos de estos partidos. Para el Jardín de las Noticias, informado Juan Carlos Vildoso Lavaldés. Gracias por ver el video.